Diste pasos sigilosos a la soledad Con heridas que mataron tus ganas de amar Y tus ojos que gritaban con vencidos Que ya quieres que seamos más que amigos Y aún así te das distancia para no arriesgar Vas, huyéndome al azar Rogándole a la intimidad Que no nos cruce en el camino Para no enfrentar Que sientes algo más Y sueñas que sucederá Con nuestras almas acercándose De a poco Buscadme Que el tiempo es corto Sálvame Que no a eso no Buscadme Que te voy a esperar Como señal Desenrédate ese miedo tan superficial Pues mi alma no es igual a la de los demás Si probaras de mis besos tan frenético Sería mágico Y tú en cuando vas Huyéndome al azar Y sueñas que sucederán Con nuestras almas acercándose Con nuestras almas acercándose Buscadme Que el tiempo es corto Sálvame Que no a eso no Buscadme Que te voy a esperar Como señal Como señal Gracias por ver el video